Así es como lo hacemos. Ay, qué bueno estuvo, cariño, ¿eh? Qué bueno que te gustó, Talía. Mezcalito me trajiste y todo. Pues para que no te quejes y para que regreses a trabajar con muchas ganas. Voy a seguir trabajando, estoy aquí para trabajar contigo. Claro, ahorita te va a tocar lavar los trastes. Eso no es nada comparado para todos los demás que tenemos. ¿Lavar los trastes? Claro. ¿Pero cómo que lavar los trastes? Pues sí, ¿cómo que lavar? Pues es lo que sí hace. Yo voy a romper todos tus trastes, soy pésima. Mira mis uñas, todo esto. No, no, todo esto y siento que se acumule. No, no, no. Pues vamos. Me mandaron a cambiar para lavar platos y no sé qué hacer. Es hora de que venga el Chambitas. ¡Tarán! Estamos aquí en la cocina del C-Bar y bueno, estoy aquí con Gonzalo. Primero quiero felicitarte porque cocinas espectacular. Primero me tratas como reina y ahora me quieres hacer lavar los platos. Típico hombre. Para poder servir una exquisita comida tenemos que tener platos muy limpios. Tenemos que limpiar todo muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos platos más o menos limpia un señor? Alrededor de 100 platos, todo muy sucio. Queda todo bien sucio. Sí, esto tienes que... A ver, vamos. Yo quiero... Te presento a Daniel, quien te va a capacitar para utilizarlo. Te da mucho gusto. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto es mío. Y bueno, tienes aquí ya un regalito para que puedas hacer... ¡Ay, qué terror! Bueno, entonces, primero nos ponemos los guantes. Por favor, agarra los dos para que no se lastimen las uñas. Ay, bueno, mira qué consciente tú eres. Nadie se pone a pensar en eso. Esta es la máquina de... Se lavan platos. Acá se lavan platos, cuchillos, cucharas. O sea, todo lo que son los tenedores, las herramientas. Todo va acá. ¿Y esto? Acá va lo que es el desinfectante, el desquente y el enjuague. Esa es la computadora que ya está programada. ¿Esto qué es? ¿Desinfectante? ¿Parecen mentas? Sí, ahí no. Ok, ya las pones. Todo muy agregado. ¿Todo? Ahora vamos a meter acá. A ver, pero yo lo meto. A mí me gusta detener. Donde está el figura verde, es eléctrico. A ver, ¿y con la mano o qué? Sí, por eso. ¡Uy! Ya me eché no se tejo. Ese blanco de acá es el detergente. ¿Y lo agarras con el guante? Éxole, exacto. ¡Uy! Pesa mucho. ¿De verdad? No, sí pesa. Ah, ok, ese va costadito así. Ahora sí, cerramos bien. Ok, aquí es lo que me da asco. ¿Cómo haces para que no te dé asco? No, los guantes. ¿Y ya? Ya. Ok, no te quiero. ¿Por qué pienso eso yo? No se preocupe. No se preocupe, dice. Ok, a ver. Una vez que acomodamos los platos acá, a ver, a ver, a ver. Tenemos que pasarle, puedes presionar acá. A ver, aquí presión. Éxole, sí, apuntando hacia abajo. Porque si no le sacas los residuos, entonces los platos tienen de pronto como pedacitos de comida. Y no se limpia bien. Pero la limpieza de los platos es prácticamente lo más importante porque imagínate un plato que salga con detergente o salga sucio. No. Y aquí es donde te salpica. ¿Ves? Exacto. Ya me voy a desmayar. Está bien, está bien, está bien. No se va a ahogar. No me voy a ahogar. ¡Ya me mojé otra vez! ¡No manchen! Yo lo termino. Yo lo termino. Espera. Ahora, introducimos los platos acá a la máquina. Exacto. Exacto. Bye. Prálata. Mientras esto está pasando, tú te vas allá. Bueno, antes que nada, me estaba olvidando. Tengo un regalito para vos, para ti. Ay, qué hermoso eres. Tome. Es para que se mojen un poquito las manos. A ver dónde te las voy a poner, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con mi regalo? Gracias, qué joya. Esta de acá es el detergente, el agua y el sanitizer. A ver, ¿así? Sí, sí. Se me está metiendo la manga. Tiene que darle fuerte. Entonces, resfriegas bien. Ajá, se resfriega bien. Mira, ese tiene experiencia. Supuestamente ya lo lavamos bien. Ya está. Ahora, al agua. Al agua patos. Al agua patos. Ok. Ahí se resfriega un rato. Ahora. Ahora va con el sanitizer. Sanitizer. ¿Y con todo y qué? ¿Así? ¿Y lo dejas ahí? No, bueno. ¿Y luego? Y ya está. All right. ¡Wow! Tengo que sacar todo eso. Ok, entonces ya acabé básicamente. ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me enseñaste cómo lavar esto? ¿Cómo que no? No, no, todavía no. Tengo un regalito para usted. ¡No, te estás pasando! No, no es nada. Yo le dejo ahí. ¿Qué te haces nada? Yo le dejo ahí. Ya vengo al rato y te voy a almorzar. ¡Hijo de la mañana! Ay, además de todo, están pesadísimos los platos. Esta chamba está que arde. Mis respetos por este trabajo tan impresionante el de ustedes en todas las cocinas. Bien por nuestros paisanos. Felicidades a todos nuestros hermanos. Y así es como lo hacemos en las cocinas. ¡Uh! ¿Me abrochas? ¡Ay, qué abrochada me estás dando! ¿Todos con cuidado y con amor? Sí, con cuidado. ¿Así agarras tú a tu vieja o no? Sí. ¡Un poquido! Con el tiempo uno se acostumbra. ¡No manches! ¡Te va a dar una mojada! Porque debe de tener música la cocina. Yo la oigo muy calladita. ¿Está bien eso o no? ¡No manches! ¡Con Murphy! ¡ sev yeah!